En el marco del Mes de la Mujer hay historias de éxito que inspiran, como el de Araly Camacho, quien con ayuda del Instituto Nacional del Emprendedor creó un gran proyecto que se llama School Control. Vamos a verlo. Apasionada del diseño y la publicidad, la mexicana Araly Camacho es la directora de la aplicación School Control. En el 2012, junto con un socio, creó esta plataforma de comunicación escolar donde profesores, estudiantes y padres de familia están en comunicación constante e inmediata con el fin de seguir de cerca el desempeño académico del alumno. En el 2012 la creamos. A partir del 2014, a finales del 2015, empezamos a lanzar el primer piloto. Hicimos un piloto con cuatro colegios. Posterior a eso, el siguiente año, incursionamos con 38 colegios y hoy en día estamos casi en 80 colegios de la República Mexicana. Estamos en Centroamérica también. Premiada en varias ocasiones por instituciones tanto nacionales como internacionales y considerada la mejor plataforma escolar de Iberoamérica, School Control consiste en una aplicación que los padres de familia descargan, generan una clave de acceso y listo. Están en contacto directo con la escuela a la que acuden sus hijos. Lo que buscamos es que la escuela tenga información certera con el padre de familia, que si yo tengo una situación con uno de los alumnos, yo como colegio pueda informarle al padre de familia de una manera rápida y que el padre de familia en menos de 30 segundos esté informado de lo que está pasando. En la actualidad, School Control es una empresa consolidada y exitosa. Aralí asegura que parte de este éxito es gracias al impulso y ayuda que recibieron cuando se acercaron al Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, organismo público creado para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. El tema del INADEM en School Control ha sido súper importante porque a través de estos recursos que te brinda el INADEM, y me refiero a recursos de dinero, pues es que haces que pueda continuar una empresa en las primeras etapas. Y para esta emprendedora mexicana, la receta del éxito tiene muchos ingredientes, pero el principal es atreverse, dejar de pensar tanto y hacer que las cosas sucedan. Creo que un factor que sí tenemos las mujeres es que lo pensamos mucho. Entonces, queremos siempre tener como todas las piezas del rompecabezas listo antes de lanzarnos. Y yo les digo a mis amigas, a las mujeres que conozco, aviéntate.